En esta ocasión vamos a ver señores 17 audiciones de artistas peruanos de La Voz Perú de hace 7 o 8 años atrás Vamos a revivir estos pequeños momentos, recuerda por favor dejar tu like, suscríbete, vamos allá Oh, ya Marcos, ok Ok, creo que ese señor que apareció ahí es un artista de México, ¿no? Déjenmelo ahí en los comentarios Ok, vemos este salsero de Puerto Rico, se me fue el nombre pero es muy famoso Duro el chamaquito Muy bien, muy duro Muchas gracias Ok, vamos a hacer algo, en mi celular yo voy a apuntar las calificaciones que yo voy dando Y así lo hacemos como más interesante A la voz de este concursante, del 1 al 10, yo le voy a dar un 7 Le voy a dar, ¿ya? Ustedes ahí en los comentarios déjenme su calificación y así lo hacemos como tipo juego, ¿ya? Pude notar que el chico tenía mucho juego en la voz, mucho R&B y tenía una voz muy bonita Pero en lo personal no creo que sea para tú volvete de que es recontra loco Yo me imagino que ahí van a aparecer varios concursantes con una voz más potente Entonces por eso le doy un 7 Empezamos duro, 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 duro con esta chica Álvaro, qué falseto Increíble Me gusta mucho como ella utiliza sus fraseos, sus juegos de voz, esos falsetes que mete, muy pero muy dura la chamaquita Bárbara, se fue lejos ahí la chica A esta participante le vamos a dar un 10 Vamos a darle un 10 porque yo creo que se pasó desde que abrió la boca fue voy a romper este escenario Creo que tiene un excelente voz señores Recuerden dejar su calificación por favor de la participante número 2 Jimena Vázquez se llama esta chica Recuerden por favor señores que la calificación que yo estoy poniendo no es porque tú cantes bonito Sino de las voces que me parecen como más espectaculares que desde que tú la oyes tú dices wow rompió el escenario Saben a eso me refiero No es que yo digo que los chicos que tienen baja calificación y canten mal Ojo con eso Si, no es que yo creo que los chicos que tienen baja calificación y canten mal Ojo con eso ¿Dónde vas a decir, no te creyes, no te entiendes? Hay algo que me falta en esta participante Con la voz y los juegos que hace, ¿saben? Ahí está la familia, como que ¡Volten, volten! ¡Eso, Kalimba! Ok, Eva Ayong Y esta participante no canta mar, pero no me convenció mucho No era para yo voltear, ¿saben? Entonces, por eso a esta participante le vamos a dar una calificación de 6 Así que ya tú, Chávez, continuamos Ana Claudia se llama esta chica y entró a romper, señores Muy dura la chamaquita No entiendo por qué no han volteado todo Una canción demasiado difícil de mantener esa nota allá arriba Y sin desafinar, señores Muy difícil Ah, por eso ese final lo hizo Kalimba, ¿no? ¡Bien! Pero muy bien esta participante También me gustó muchísimo A esta participante le vamos a dar un 10 Esta participante escogió una canción muy difícil de Winnie Houston Y también entró a romper inmediatamente Eso fue que ella dijo, yo me quiero quedar aquí Y rompió Por eso le estamos dando un 10 ¡Ah, bendito! ¡Esto, qué amor, esto! Me gusta ¡Bárbaro! Pero esta tiene una voz lindísima también ¡Muy dura! ¡Muy dura! Guau, ahí subió Ahí subió la entonación Chequen Por ahora vamos con otro 10 Es que realmente a lo que le toquen 10 Es porque se lo merecen, señores De verdad que déjenme ahí los comentarios Que ustedes opinan Pero esta se merece un 10 La participante número 5, señores Increíble Ok Voy a compartir algo, pero brevemente con ustedes Es que yo nunca he estado de acuerdo, señores No sé si soy yo el único o estoy mal Pero que si nosotros somos latinos Cantemos en inglés Nunca he estado de acuerdo con eso Porque yo digo que hay Tantas canciones hermosas Creadas por nosotros los latinos Por grandes artistas Y tú vienes y agarras una bendita canción en inglés Pero yo siento que nosotros los latinos Expresamos más el amor El español es como más chulo ¿Sabes? Entonces, pero bueno Anyway You know what I mean Send out the pine Cause you know what I mean Your freedom is mine It's a new night It's a new life, it's a new life, it's a new life for me And I'm feeling good Ok, ok A este participante siento como que no me llenó mucho Díganme usted en los comentarios si está mal o no Pero le voy a dar un 6 Nada más por eso, porque como que no sentí esa sabrosura ni nada de eso, ¿saben? Entonces, ya tú Chávez, seguimos Susan Ochoa, ok Ok, yo creo que hice esta reacción Otro nivel, ¿eh? Esta mujer es increíble, señores O sea, esta mujer nació, y lo he dicho mil veces Para cantar baladas Tiene una voz espectacular Mucho sentimiento, mucha interpretación Me gusta esta parte aquí, señores Ustedes escucharon algo que Susan Ochoa hace en esta canción Y es jugar con el instrumental Miren que la pista hace Tum, 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 tum Y ella hace lo mismo con la voz Miren, le voy a dar un poquitito hacia atrás Escuchen Me voy Me voy a dar un poquitito La calificación es del 1 al 10 Pero definitivamente a Susan Ochoa hay que darle más, señores Para que no se vea así como que exageradamente Vamos a darle a Susan una calificación del 1 al 15 Siento que en esta canción ella interpretó bonito No desafinó Jugó con el instrumental Muy dura Susan Ochoa, señores De verdad que sí Y por eso le voy a dar un 15 Así que ya tu chave Déjame tú en los comentarios Si están de acuerdo o no Recuerden que esto es entre usted y yo Que estamos calificando Ya tu chave Me gusta Está sabroso la cosa, ¿no? Creo que la chica va en el top con la voz Va como con esa energía así Y no se le cae Sigue súper bien Bien, bien Me gustó muchísimo la chica Siento que sí que tiene como ese feeling Esa chulería Este, yo a esta chica Le voy a dar de calificación Por esa energía Y mantener la voz así como con ese mismo tono Y la misma secuencia Vamos a darle un 8 ¿Qué les parece, señores? He besado Otras bocas buscando Nuevas ansiedades Qué bonita voz Qué bonita voz Y otros brazos extraños Me estrecha Llenos de emoción Pero solo consiguen Hacerme Recordar los tuyos Me gusta, ¿eh? Inolvidablemente Vivirá En mí Esa nota Es muy difícil Yo siempre he dicho Que cuando usted va a subir Con esa nota de la I Se tranca Se tranca muchísimo Y hay artistas que desafinan muchísimo Cuando meten esa nota de la I Ay, mi madre Muy difícil, man Vivirá en mí Vivirá en mí Vivirá en mí Vivirá en mí En la vida hay amores que nunca Debe no olvidarse Ok Siento que este chico Cantó súper bien Tiene una voz Muy melódica Muy bonita Trató de utilizar Ahí mucha técnica Difícil Con la I Par de juegos vocales O sea que Muy duro el chamaquito Este chamaquito Vamos a darle Un tremendo 8.5 Señores Ya tu chave Ok Que lo bueno No siempre he aprendido Pero esa noche Me quedo con vos Puede ser Que esa vez Mi destino De gane a mis cartas La balanza Me cansó yo Y ganó Mi confianza Esta canción No la conozco Pero suena bien O sea no está mal No está mal el chico No está mal Lo único que no me da Como eso De que tú digas Wow Qué tremendo cantante ¿Me entienden? Pero canta bien Este chico Como digo No tiene una voz Espectacular Que tú te vuelvas loco Pero tampoco Tiene una voz mala Yo creo que el chico Canta bien Tiene como que Se le nota Como ese carisma Al bro Entonces Vamos a darle Un 8.8 A este brother Porque Está bien Está bien El chamajito Esta cantante Me da Me da Estos americanos Morenos De allá Que cantan R&B Puro Que cantan Música Gospel Que son de estos Morenos Que van a la iglesia Y aprenden a cantar En la iglesia Y salen con una voz Espectacular Siento que me da Eso esta morena O sea que tiene Una voz muy chula Parece americana De verdad que sí Increíble Brother De verdad No sé dónde Aprendí a cantar Si viene de allá Si viene de la parte Gringa Ella Pero es una dura Wow señores A eso es lo que Yo me refiero Cuando tú entras Pum A romper el escenario Que todo el mundo Tiene que voltear Obligatoriamente Creo que Se pasó esta morena Vuelvo y se los repito Parece gringa Si usted que me esté escuchando Conoce esos artistas De iglesia Que cantan música gospel Que cantan R&B Usted va a entender Muy bien Lo que yo estoy diciendo Muy dura Definitivamente Ella es 10 señores 10 pero full No le pongo más Porque Para no pasame Pero de verdad que Muy dura Yo creo que ella está Para darle su 3 o 4 puntos más Señores Porque se pasó De verdad Esta chica Me da como Ese flow De la artista americana Que se llama Pink Aquí en Perú Yo he visto Que hay un público Grandísimo Del género rock Del género metal Y del género punk He visto que hay Un público Grandísimo Increíble señores A esta chica Le vamos a dar Una calificación De 9 señores Lo hizo Excelentemente bien Me gustó muchísimo La energía Una dura Ya me aprendí El cuento De memoria Ya recorrí Toda tu trayectoria No, no, no No cambiará El amor Bien 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 Supongo Por lo que sea Soy feliz De haber perdido la pelea y tú te quedas con mi firma en la libreta y yo me llevo el corazón en la maleta y tú te quedas con mi firma en la libreta y yo me llevo el corazón y en la maleta muy duro el chamaquito se la comió como dicen en mi país me gustó muchísimo señores vamos a darle una calificación de 9 a este participante creo que lo hizo muy bien déjame tú en los comentarios recuerda qué tú opinas de estos concursantes seguimos señores ok y no mal recuerdo esta canción es de evanense creo no esa canción es muy buena bien 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 wow señores cuánto talento hay en perú no y esto es de hace bueno el vídeo dice que hace siete años pero yo me imagino que más pero de verdad señores mucho talento en perú muchos chamaquitos que hoy en día son famosos en perú pero yo creo que deberían ser famosos en el mundo entero señores de verdad que sí bueno a esta participante le vamos a dar un 9 señores porque yo creo que lo hizo muy bien y se le ve que tiene una textura de voz allá arriba muy dura guau qué canción más buena guau muy duro bárbaro bárbaro el chamaquito tiene una despegue en la voz buenísimo vamos a darle este chamaquito definitivamente un 10 muy duro el chamaquito ok señores una canción de anime álvaro álvaro y y y y me sorprende este chamaquito increíble señores que tú haya la voz a interpretar una canción de los caballeros del zodiaco jajaja muy bien eh bien el chamaquito bien 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 y los entrenadores bien que rompas el escenario con una canción de caballeros del zodiaco esto es otro nivel señores de verdad que el chamaquito cantar muy bien una voz muy alta me gustó señores vamos a darle una calificación de el Diez a este chamaquito Muy duro Seguimos ¡Bravo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Muy bien! Sin derrochar Logre abrazar El mundo todo ¡Eso es, Javi! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Qué bonita melodía tiene este chico! ¡Qué hermoso se escucha, eh! ¡Me gusta! ¡Bárbaro! 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 Excelente voz, excelente interpretación Desde que empezó a cantar sentí sentimientos, sentí tristeza Y eso es bueno señores, cuando un artista transmite eso Así que definitivamente un 10 para este caballero también Muy duro, muchos talentos duros señores Creo que hay muchos 10 en esta calificación Muchos artistas con mucho potencial Otros que cantan bien señores Y de verdad que demasiado talento en Perú Ok, ahora vamos a ver al participante número 1 señores Vamos a ver que tal lo hace Recuerden por favor dejar su like, suscríbanse Vamos allá Por debajo de la mesa Acaricio tu rodilla Y de voz sorbo a sorbo Me encanta ese matiz de voz de este concursante Me gusta cletando como otro güey a esta canción de Luis Miguel Muy duro Hey Siento tristeza y eso es bueno Hey, me gusta este participante, muy duro señores Una canción de Luis Miguel no es fácil cantarla Porque tú tienes que tratar de darle ese sentimiento igual que Luis Miguel Y creo que este chico lo está logrando Hey, me gusta eso que él hace Él le cambia la manera de cantar a la canción Ok, Luis Miguel dice Tal vez se fundiría Si tú pudieras un minuto entrar en mí Tal vez se fundiría Ok, este participante Tal vez se fundiría O sea, cambia la manera de cantarlo Y se escucha muy, pero muy bien Muy duro Me gusta cuando él menciona la palabra y cómo se le escucha la voz Como medio engolada Muy bien O sea, el chamaquito sabe cantar Bien Bien Duro Se pasó con lo que hizo aquí Vamos a ver un poquito hacia atrás ahí Escuchen esto Wow, señores Este chamaquito me gustó mucho la interpretación Ok, aquí me dice la Ugi Que este chico se llama Daniel Lazo Y que él cantaba súper bien Pero que ahora en este tiempo ya no canta igual Este, eso me lo está diciendo la Ugi Así que déjenme ustedes en los comentarios, señores Pero el chamaquito en este momento rompió durísimo Del 1 al 10 Le vamos a agregar 3 puntos más Y le voy a dar un 13 13 puntos de calificación Porque creo que Creo que transformó esta canción de Luis Miguel a su manera Y la hizo súper bien, señores Nada, mi gente Hasta aquí esta reacción Si te gustó, deja tu like Suscríbete, comparte Y nada, espero que veas el siguiente video Así que ya tú chavo Eso es Xeneco Show